Para iniciar con este evento, permítaseme presentar a los otros grupos. Lo que sí tengo que decir es que el grupo se unió de una forma espontánea y muy comprometida en ayudar a todos nuestros liberados que por alguna razón llegaron a cometer errores, pero su cuenta ya quedó saldada. Y ahora el objetivo es ser mejores y nosotros pondremos nuestro granito de arena para ayudarlos a que lo logren. Con tanto entusiasmo y sobre todo preparándose para un año más de clases que deseamos que lo inicie con muchas ganas y tengan buenas calificaciones. Estudiar mucho para ser mejores personas, pero sobre todo para el bien de ustedes y sus familias. Sus padres hacen un gran esfuerzo y sacrificio para que ustedes lo hagan. Así que muchachos, a responder. El día de hoy se les entregarán mochilas, útiles escolares y uniformes a todos ustedes. Pero de manera muy especial a esos niños y jóvenes que muchos esfuerzan y a veces dejan de jugar por preparar una tarea o un trabajo y logran muy buenas calificaciones. Pase también Brian Enrique Lara Alvarado Isaac Mendieta Camacho ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!